Los ritos nupciales del Dracus Común El libro Los ritos nupciales del Dracus Común está muy presente en varios momentos de la vida de Kouf, desde la llegada a la universidad hasta que se encuentra con él en Trebon, estando condena en el bosque. Detrás de las leyendas, detrás de los mitos, se encuentra habitualmente la realidad. Y en esta realidad está el Dracus Común y no los dragones. No había dragones con grandes alas, no había dragones sacados de los cuentos, dragones que guardan oro, dragones que escupen fuego. Bueno, eso sí, y en este caso azul. El Dracus Común es un lagarto y herbívoro, con los dientes planos, que devora árboles enteros. Pesa alrededor de 5 toneladas. Y se cree que el fuego es para llamar la atención en la época de celo. Está en peligro de extinción, ya que la gente suele matarlos por temor o por el material orgánico. Muchos no saben que son inofensivos. No quedarán en el mundo más de un par de centenares. En el libro Los ritos nuciales del Dracus Común, basa en una investigación culta sobre diversos mitos conocidos, escritas por Deval Loches, el desenmascarador de Patrañas, el mismísimo cronista. En él se incluye Alimentación, descripción física, ciclo vital y reproductivo del mismo. Plantea la conjetura científica de cómo produce fuego, con algunas vejigas que poseen alguna clase de líquido inflamable que puede ser prendido por arsénico, aunque si así fuera, se envenenaría. Realmente solo necesito una pequeña chispa para iniciar el proceso de la llama. Tiene escamas negras y lisas, en forma de lágrima, tan grande como la palma de una mano, y sobre todo, contienen mucho hierro. ¿Y esto cómo es posible? Por su alimentación. Aparte de los árboles, estos gigantes comen piedra para triturarlas en sus mollejas. El metal se va filtrando y se acumulan los huesos y escamas. Cada año muda la piel y luego se la come. De esa forma conserva el hierro en el organismo. Tiene una esperanza de vida de más de 200 años. Se cree que antes de que se desarrollara la minería moderna, los dracus eran cazados. Para obtener las escamas y los huesos. Hasta el día de hoy los alquimistas pagarían una buena cantidad por ese hierro orgánico. En la portada Los ritos del dracus común se ve un dragón en relieve, sobre láminas delgadas de plata. Y en el prórrogo explica cómo el mito del dragón ha evolucionado a partir del dracus, mucho más terrenal. En la última edición que posee Fela podemos encontrar además de muchos otros mitos, como todas las demás ediciones, un capítulo sobre los faenmoite. Espero que os haya gustado y nos vemos en la posada. Un abrazo a todos.